El examinador sostiene con una mano la zona ulnar de la mano y muñeca del paciente y con la otra toma firmemente el primer metacarpiano y lo presiona axialmente hacia proximal para cargar la articulación carpometacarpiana. Luego manipula la base del primer metacarpiano en distintas direcciones. Este test es positivo cuando la maniobra reproduce los síntomas del paciente, a veces también produce crépitos en las articulaciones.